Está hablando de que yo no siga arrepintiéndome de algo que ya yo no tengo por qué arrepentirme ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tú no puedes arrepentirte de lo que tú eres Porque tú ahora estás en Cristo Jesús Si tú estás en Cristo Jesús Tú no puedes arrepentirte de que has sido redimido Tú no puedes arrepentirte de que Cristo vive en ti Tú no puedes arrepentirte de que estás justificado De modo que si alguno está en Cristo Levanten las manos todo lo que está en Cristo Usted está en su casa Si usted está en Cristo levante la mano De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Aleluya Las cosas viejas ¿Qué? Las cosas viejas Las cosas viejas Pasaron He aquí Todas son hechas Nuevas Hay cosas nuevas para ti Y cosas viejas que ya pasaron El punto nuestro ahora Es Reconocer Que en el reino que tú estás Las cosas viejas han pasado Y hay cosas nuevas Porque no importa Si tú no lo reconoces No importa lo que Dios diga Tú tienes que creer lo que Dios dice Para que se active lo que Dios dice Si tú no crees lo que Dios dice Se queda sin activarse No Se queda sin activarse en tu vida No es la vida lo que están a tu alrededor Que han decidido creerlo ¿Me recibo lo que hablo? Entonces Esto es de suma importancia Nosotros comprender Que las cosas viejas pasaron Las cosas Mira Tu sufrimiento Tus problemas Tus enfermedades Tus descaros Ah sí Tú que tumbabas gente Etcétera Todo eso pasó ya Tú eres una nueva criatura Una Has nacido de nuevo Hay algo nuevo para ti Nacido de nuevo Todas esas cosas viejas pasaron Ahora Dios tiene cosas nuevas Dios tiene cosas lindas Dios tiene gozo Alegría Mejoría de carácter ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Falta Claramente que ahora viene un desarrollo Paulatino Alcanzar esos niveles No es que ya Mañana es así Pero Tienes que empezar Así La primera vez Como sí Yo soy Yo tengo Ya aquello No tengo por qué mantenerlo en mente Ahora tengo algo por qué creer Y empezar a caminar En las verdades Que Dios tiene para tu vida Pero tienes que entrar Tienes que entrar Tienes que entrar He dicho que tienes que entrar Gloria a Dios Tienes que entrar Y somos Y esto es interesante Porque Bueno Continúa diciendo Bendito Cristo Ok voy a leerlo todo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios Fíjense ahora Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Acuérdate que estamos Separados de Dios Por el pecado Cristo es quien nos reconcilia O nos reconecta La Biblia Cuando ves que tú hablas de muerte Tienes que ver Qué tipo de muerte Se está refiriendo A veces la muerte física Pero en muchas ocasiones Es la muerte espiritual Entonces hay que ver Por eso hay que estudiar la Biblia No solo leerla La muerte espiritual Que significa Separación de Dios Por eso es que Cristo Cuando dice Lama Sabachtani En la cruz Lo que está diciéndole Padre ¿Por qué me has abandonado? Él sabía por qué Es una situación De un clamor ¿Por qué me has abandonado? Porque los pecados Tuyos y míos Cayeron sobre él Y el pecado Rompe la conexión Con Dios Pero cuando Cristo Paga por su sacrificio Y sale de la tumba Y paga por nuestro pecado Él y lo que él hizo Nos reconecta Otra vez con el Padre Entonces Nosotros somos reconciliados O reconectados con Dios Por lo que Cristo hizo Amén ¿Me entienden eso ahora? Así como tú Tú reconectaste con Dios Cuando recibiste a Cristo Como Señor y Salvador Entonces por eso dice aquí Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y ahora viene algo ya Que tenemos que empezar A comprender Y nos dio el ministerio De la reconciliación ¿Cómo que me dio el ministerio? Así que yo Me reconcilio con Dios Padre A través de Cristo Pero ahora me dice a mí Que me dio a mí A nosotros El ministerio de reconciliación Que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta A los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros La palabra de reconciliación Yo quiero decir que tú tienes Una asignación en la tierra Todos nosotros que estamos en Cristo Tenemos una asignación en la tierra De acuerdo a su palabra Nosotros estamos llamados A reconciliar al mundo perdido Con Cristo Es interesante esto Porque tú estás llamado A compartir con otros Lo que Cristo ha hecho Y está haciendo contigo Y depende de donde Dios te ponga A mí me ha puesto en un púlpito Y posiblemente yo alcance Más gente que tú Y algunos de ustedes Alcanzan A menos gente que yo Otros alcanzan a su familia Otros alcanzan a sus amistades Pero todos Tenemos el ministerio De reconciliación Con la gente Que Dios te ponga En tu camino ¿Me estás oyendo Lo que quiero decir? De acuerdo a tu llamado Tenemos que comprender Que nosotros Tenemos Es que esto es tan tremendo Y tan profundo Tan poderoso Tan poderoso Dice así Así que somos En versículo 20 Así que somos embajadores En nombre de Cristo Como si Dios Rogase por medio de nosotros Os Rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios Al que no conoció pecado Ese es Cristo Por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hecho Justicia De Dios En él Mira Eso es la justificación Si nosotros No comprendemos La profundidad De la justificación Jamás Vamos a poder Evolucionar Espiritualmente Entonces Mira lo que Hebreos 6 Dice por favor De modo Vamos para allá Hebreos Capítulo 6 Hebreos Estoy llegando Estoy llegando Ya está aquí Qué bueno Es que estos muchachos Están hoy Parece que desayunaron Qué bueno Por tanto Oigan esto ahora Por tanto Dejando ya Los rudimentos ¿Sabes lo que son rudimentos? Lo básico Como comienza algo Son rudimentos Lo básico Lo fundamental Dejando ya Lo fundamental Lo básico Los rudimentos De la doctrina De Cristo Así que hay áreas De la doctrina De Cristo Que claramente Son fundamentos Que dice Tengo que dejarlo Para poder pasar A otro nivel Continúa Vamos adelante Adelante Porque el que no Hace Se cambió Se queda pegado Al escalón De atrás Y no hay avance Por eso dice aquí Vamos adelante A la perfección Un desarrollo Una madurez No echando Otra vez Ahora te voy a decir Cuáles son los rudimentos Los fundamentos Que te van a dejar loco No echando Otra vez El fundamento Del Arrepentimiento De obras muertas De la fe En Dios Continúa De la doctrina De bautismos De la imposición De manos Estas son cosas Fíjense Déjame Estas son cosas Básicas Y Dios Lo que está diciendo Yo tengo mucho más Para ustedes Que estos niveles De doctrina Que ustedes aprendieron Cuando me recibieron A mí Esto no quiere decir Que vamos a cancelar El arrepentimiento Yo si tengo El ministerio De reconciliación Yo voy a seguir Hablando del arrepentimiento Aquellos nuevos Está hablando De que yo no siga Arrepintiéndome De algo Que ya yo no tengo Por qué arrepentirme ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Hay cristianos En culpabilidad Yo acabo de hablar De esto ahora Hay mujeres Que han hecho aborto Han recibido a Cristo Y no se sienten Perdonadas Y se están arrepintiendo De lo que ellas son No de lo que ellas Son De lo que ellas Creen que son Cuando eran Y ya no son ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Tú no puedes arrepentirte De lo que tú eres Porque tú ahora Estás en Cristo Jesús Si tú estás En Cristo Jesús Tú no puedes arrepentirte De que has sido redimido Tú no puedes arrepentirte De que Cristo vive en ti Tú no puedes arrepentirte De que estás justificado Así que tú no puedes arrepentirte De quien tú eres Porque ya tú no eres Lo que era Nosotros nos arrepentimos De obras Y de actos Que hacemos De fallo Y de pecado Me arrepiento De cosas No me arrepiento De quien yo soy Porque ya yo soy Criatura Nueva criatura No te puedes ir Sin antes Suscribirte A nuestro canal Para que puedas Estar pendiente De todo nuestro contenido Que estaremos Subiendo acá En el canal de YouTube De enlace Además quiero invitarte Que si te gustó Este video Puedas comentar En la cajita De comentarios Y poner pues De que país Nos estás viendo Y además Que te pareció Este y todos los videos Que tenemos En nuestro canal de YouTube ¡Gracias!